Hola amigos de Somos Haibos, mi nombre es Yuriko Tijerina Bernal, bienvenidos a la previa de la jornada 11 del clausura 2018 del ascenso vancomer MX presentado por Mazda Tampico. La Haiba Brava del TMI Fútbol Club recibe este sábado a las 8 pm a Venados de Mérida, un equipo que se encuentra actualmente en la onceava posición de la competencia, contando con 12 puntos, siendo rival directo para el equipo celeste en la tabla porcentual. Por otro lado, el equipo Haibos se mantiene en la pelea por alcanzar los puestos de Liguilla, ubicándose en la posición número 9 de la tabla general, a tan solo una victoria de meterse entre los cuatro mejores del torneo. Es prioridad para el equipo lograr una victoria este sábado ante Venados, para alejarse así del descenso y meterse de lleno en la pelea por la Liguilla. Los jugadores a seguir por parte de los Venados es su goleador, el argentino Luciano Neki Cahur, que ha logrado marcar en cuatro ocasiones en este torneo. También el ex-jaibo Víctor Lojero, que regresa al puerto después de su gris regreso al Tampico Madero en pasadas temporadas. El TMFC cuenta con la baja del camiseta número 18 Arturo Elzuli Ledesma, quien fue expulsado el partido pasado ante FC Juárez. El jugador a seguir para la Jaibo Brava sin duda es Joao Rodríguez, que ha ido aumentando su nivel conforme pasan las jornadas, y así también el mudo Eduardo Aguirre, quien es goleador en Copa MX, que de la mano con Javier Chuletito Orozco, hacen del ataque a Jaibo uno de los más peligrosos de la competencia. Esto ha sido todo amigos de Somos Jaibos, mi nombre es Yuriko Tijerina Bernal, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.